Cruz Azul ¿Qué opinas de los refuerzos de Cruz Azul esta temporada? Pues habrá que verlos, Montaño yo creo que es el que más nos llama la atención, pero hay que darles un poco de tiempo para que se adapten Bastante complicado la verdad, tuvo bastantes en Mazatlán y que no las podemos permitir, sí, bastante ¿Qué opinas de los refuerzos de esta temporada? Siento que nos falta todavía, más que nada alguien que remate bien, un 9, ya Sepúlveda casi no la está haciendo Pues que estuvo bien y jugaron bien los jugadores ¿Qué opinas de los refuerzos de esta temporada? Que están bien y ojalá y estén bien en este equipo Fue un poco complicado por la expulsión, pero al final del día se consigue el resultado Me gusta el planteamiento, todavía no jugamos con todos los refuerzos Y sin embargo espero que sigan reforzando por las idas que se van ¿Quién fue el refuerzo que más te ha gustado? Hasta ahorita el griego, Giorgio, y pues esperemos que se den las facilidades para que sea un buen refuerzo La verdad es que fue un buen resultado, un partido bueno, emocionante, un poco aburrido en el primer tiempo Pero lo importante es que se sacaron esos primeros tres puntos Que son importantes, empezar con el pie derecho la temporada y que ojalá, ojalá que así sigamos ¿Qué opinas de los refuerzos que ha traído Cruz Azul? Pues bueno, hasta ahorita no se vio a este Giorgio Yakumakis, espero haberlo dicho bien Se vio a Montaño más o menos y esperemos que ya cuando se complemente el equipo Yo creo cuatro partidos más o menos, que se va a ir complementando Pues ya se va a ver el resultado, si realmente los refuerzos son los que tuvo Cruz Azul en adquirir Y que pues se entreguen, ¿no? Y que sobre todo sientan la camiseta y que jueguen al nivel que uno como aficionado requería No, la verdad, un equipo con hueva, no vienen a hacer nada, no proponen nada, no hacen nada De verdad, si van a estar así todo el torneo, no sé qué va a pasar De verdad, el Cruz Azul que vi hoy no es el Cruz Azul que vi el otro torneo, de verdad no proponen nada Anselmi no sé qué tenga que hacer, si les pongo una chinga el lunes, no sé Pero de verdad es una mamada lo que están haciendo ¿Qué opinas de los refuerzos de Cruz Azul? No, pues nada que ver la verdad, Montaño hoy no se vio No se ve que llega a poder hacer lo que hizo el Chaco, no No, la verdad, decepcionado este Cruz Azul, como lo estoy viendo ahorita en la primera jornada, decepcionado Y ya estáis, 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 Gracias por ver el video.